La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la Recomendación 71-2018 al director general del IMSS, Germán Martínez Cázares, por la muerte de un recién nacido ante la falta de un diagnóstico adecuado y omisiones en el tratamiento oportuno, responsabilidad que se atribuye a seis médicos del Hospital General de Zona 197 del IMSS en Texcoco, Estado de México, hechos ocurridos en enero del 2016. Del análisis del caso, el organismo constató que tras ser sometida a una cirugía para atender de un padecimiento de estenosis hipertrofia de píloro a una mujer embarazada, los médicos omitieron procedimientos médicos y síntomas en la bebé al no detectar una perforación del píloro como complicación secundaria del proceso quirúrgico que derivó en el fallecimiento de la bebé por choque séptico y sepsis abdominal. La estenosis hipertrofia de píloro es una enfermedad que se presenta en la salida del estómago hacia el intestino que produce una obstrucción del vaciado de la comida digerida. Ante ello, la CNDH resaltó que se violó el derecho humano de la víctima a la protección a la salud, a la vida, al principio de interés superior de la niñez, así como el derecho de sus padres al acceso a la información en materia de salud. Por ello, la CNDH recomendó al director del IMSS reparar integralmente el daño de los padres de la menor fallecida, incluyendo compensación en los términos de la Ley General de Víctimas, que se les inscriba en el Registro Nacional de Víctimas y se les brinde atención psicológica y tanatológica. También se recomendó capacitar al personal médico del área de pediatría del Hospital General 197 en materia de derechos humanos, mala praxis, responsabilidad profesional, trato digno a las pacientes, así como atención del recién nacido postoperado de pilaromiotomía. Para La Crónica TV, Cecilia Higuera Albarrán